Buenos días, ya lista para prepararme un desayuno muy sencillito pero muy sabroso. Este aquí les voy a mostrar cómo voy a preparar el café primero. Ya tosté café y miren la vamos a estrenar, miren ya tengo café recién tostado. Le voy a agregar una cucharadita de así de café, miren, con esa es suficiente para unas tres tacitas de café. Y aquí ya tengo el agua hirviendo, se la voy a agregar aquí. Y aquí voy a poner el sartén para que se vaya calentando. Le agrego más agua. Miren. Así, ahora la voy a tapar, la voy a poner aquí en este comar que lo tengo calentando. Aquí lo tengo para hacer una tortillita de harina. Para hacer unas dos, aunque me voy a comer una de maíz y una de harina, va a ser un desayuno para mí. Miren, voy a preparar unos, unos camaroncitos, miren, con, con huevo. Aquí le voy a poner tantita sal. Poquita sal al huevo. Por eso le digo que va a ser muy sencillito el desayuno. Le voy a agregar aceite al sartén, un poquito. Para que no tengan mucho, mucha grasa. Miren, aquí lo voy a agregar. Ya están lavados y pelados. Es una pequeña porción. Y aquí le voy a agregar poquita pimienta y poquita sal. Muy poquita, miren, para que le dé un pequeño saborcito. Y no queden dañinos. Poquita sal. Y con eso va a ser suficiente. Vamos a esperar a que agarre un poquito el color para ahí agregarle el huevo. Es un huevo que aquí tengo, miren, aquí ya le puse poquita sal. Para revolverlo y ya esté con sabor también el, el huevo. Miren. Entonces aquí, miren, lo voy a, lo voy a mezclar así. Voy a voltear este porque este está crudito. Pero ahorita se va a cocer con el mismo, al cocer el huevo se termina de cocer el camarón. Miren así. Es poquito, es un huevito también, miren. Miren qué sencillito, en un ratito el desayuno. Ay, se me cayó uno de filón. Está bien, ahí lo dejo. A un ladito donde no me estorbe, no me vaya a caer. Así. Y ya los voy a dejar para que se vayan cociendo con el mismo calor del sartén. Voy a quitar esta calentadera de aquí. Para pasarlo para este lado. Una volteadita más al huevito para que no se me vayan a pegar. O a quemar. Y aquí voy a preparar la tortillita, miren. Aquí le voy a poner una tortilla de maíz porque me voy a comer una de maíz y una de harina. Miren cómo envolví la tortilla que no la encuentro. Acá está la, así. Mientras yo bolillo la tortilla, se va a ir calentando esta de maíz. Pero quiero que vean aquí, cómo es que las bolillo para que, porque a muchas personas se les dificulta la bolillada de la, de la tortilla, de la bolita, miren. Le voy a poner tantito harina. Y lo presionan así. Esta la tenía en el refrigerador. Nada de difícil, es cosa de que, que le agarren práctica, amigas. Está helada la masa. Por eso es que estoy ahorita, está tardando más, pero cuando está así tibiecita, es más fácil de estirarla. Miren, así, ya está la tortilla. Miren, las tiran de las orillitas para que no les queden boludas, orilludas. Y esta la voy a retirar para acá que se vaya tostando, porque me gusta tostadita la, la tortilla. Miren. Así la vamos a, a poner. Voy a, voy a estirar esta por si no me gusta esa. Me como esa, porque han de saber que no me gustan quemadas. ¿Qué más? Ni las de maíz, ni las de harina. Prefiero que les falte un poquito a que se me quemen. O se me arrebaten. Esta harina no la amasé con mantequilla, esta la hice con pura manteca. Miren, miren, cómo se, cómo se hincha nomás presionándole tantito de acá. Miren. Miren qué bonita la tortilla. En un ratito en casa, miren. Y ya poné la otra. Voy a pausar tantito para ahorita no, no llevarme mucho tiempo. Miren cómo se está hinchando, miren. Inflando porque no es, no es ampolla. Disculpen las, la mala, que no se me vienen las palabras a la mente luego, luego. Pero miren qué bonita. Si estas tortillas no les pongo royal yo, siempre las amaso así nada más, sin rexal o sin royal. Entonces voy a emplatar ya, miren, voy a poner aquí los camarones con huevo. Y le voy a poner aquí, miren, para que la verdura no nos deben de faltar. Unas dos rebanaditas de tomate popozahui. Es muy delicioso. Lo que no me traje, amigos, es el, es el limón. Que me encanta a mí el tomate así con limón. Y sal. Y aquí tengo, miren, cocifrijol y lo puse a secar un poquito para comerlo así nada más. Lo pueden secar más para que lo coman más a gusto. Voy a poner la cuchara aquí para que no se... No esté agarrando sabor ahí al plástico. Ahora voy a traer café. Aquí está la cuchara. Miren, aquí está la... El plato de... La taza del café. Y aquí lo voy a servir. Miren, amigos, qué delicia de desayuno. En un ratito, miren, se prepara ya teniendo amasado, ya teniendo tostado el café. O si no tienen café así de este, pues le pueden agregarle el café del otro. Pero el caso es que en un ratito se hace la comida. Y ya come usted muy a gusto y su familia. Este pues es para mí porque estoy ahorita... Ya despaché a mi esposo al trabajo y yo voy a comer solita. Este... Pero miren qué delicia de comida. Rapidito, miren, unos camaroncitos con huevo. Ahora que estamos en cuaresma. Y miren, a mí me gustan así los frijolitos. Porque agarro la tortillita, miren. Y me gusta agarrar estos frijolitos. Así, miren. Los presiono. Los presiono y los hago así, miren. Y no tienen grasa. Así nos cae bien a las personas que... Pues con esta deficiencia. Aunque es malo a la tortilla, pero somos honorenses, amigos. No podemos dejar de comer este... Tortilla de ina. Es como si los chinos les prohíben la salsa soya. Porque pues su dieta no es la misma ya. Pero pues un poquito nada más para que no me haga daño. Una tortillita nada más. Con permiso, amigos. Mmm. Está delicioso. Un tenedor. Para probar el... El camaróncito con huevo, miren. Muy rico. Le faltó poquita sal. Pero es mejor que le falte a que le sobre, amigos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Preparen estas ricas tortillas. El cafecito. Hoy ya se lo voy a mostrar todo para que ustedes lo disfruten. Lo vean. Todo completo el guisado. Miren qué rico el cafecito. Así con la cuchara para no quemarme. Muy rico el café de talega. Muchas gracias, amigos. Y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Pasen feliz resto del día. Y compartan mis videos. Para que otras personas me conozcan. Y me ayuden de esa manera. Ustedes a mí también. Gracias por sus estrellitas. Y por todas las bendiciones que me mandan día a día. Muchas gracias, amigos. Hasta el próximo video. Amigas, miren qué delicioso desayuno. Unos camaroncitos con huevo. Y sal y pimienta. Están deliciosos. Y unos frijolitos recién cocidos, miren. Sequitos con su juguito. Bien ricos. Unas rebanaditas de tomate. Bien delicioso. Tomate poposahui. Con unas tortillitas de harina, miren. Y luego aquí tengo una tostandose también. Para de maíz, miren. Para como uno guste comer. No hay como comer en casa, miren. Con su cafecito de talega. Muchas gracias, amigas. Muchas bendiciones. Pásenle a mi página Cocina Tutuli. Para que aprendan a hacer estas comidas deliciosas. Y también las tortillas de harina. Ahí está la receta en mi página. Ahí la pueden encontrar. No están grasosas ni están chiclosas tampoco. Muchas gracias, amigas. Y muchas bendiciones. Adiós, amigas. Dios las bendiga.